Y así nada más, te quiero a ti nada más, te quiero pa' bailar, pa' gozar, y así nada más, te quiero a ti nada más, te quiero pa' bailar, pa' gozar, como tú mueves, no como ereja, mueves caderas, mueves caderas. Y así nada más, te quiero a ti nada más, te quiero pa' bailar, pa' gozar, y para vacilar, y así nada más, te quiero a ti nada más, te quiero pa' bailar, pa' gozar, y así nada más, te quiero a ti nada más, te quiero pa' bailar, pa' gozar, y así nada más, te quiero a ti nada más, te quiero a ti nada más, te quiero pa' bailar, pa' gozar, mueves caderas, como tú quieras. Mueve morena, mueve morena, casi nada más, te quiero a bailar, pa' gozar, casi nada más, te quiero a bailar, casi nada más.